Este es el ruido del respirador. Suficiente motivo para la Diputación de Alicante para negarle a Alfredo cumplir un sueño. Escuchar el estreno de la ópera de Marcos Galvani, compositor y amigo. Me parece mal, una discriminación. Aurelia tampoco lo entiende. A pesar de que Alfredo vive sobre esta cama por culpa de una distrofia muscular, ha estado en discotecas, conciertos y programas de radio en directo. Tampoco palemos que no son capaces de llamarnos y decir oye, a tu hijo no va a entrar. Oye, le sacamos ya la ilusión poco a poco y nos esperan a domingo. Las únicas puertas que le han cerrado son las del auditorio de la Diputación y justo denuncian dos horas antes de empezar la ópera. Compramos ropa nueva para este evento, mi mujer, yo, Alfredo también algo para llevar un poquito más bonito la parte de arriba. Un esfuerzo porque José María dejó de trabajar para cuidar de Alfredo y los 700 euros de ayuda a la dependencia que recibían se han convertido en 400. Aún esperan los del mes de enero. Esta es la denuncia que han presentado contra la Diputación de Alicante por discriminación. Les duele que ni siquiera se hayan puesto en contacto con ellos. Se enteraron, dicen, a través del músico que les había invitado personalmente. Que no podíamos ir, o lo dijo mi mujer, que si íbamos íbamos a tener un gran problema, íbamos a dar un gran escándalo. Fuentes de la Diputación reconocen que no haberles dado una explicación ha sido un error, pero que el ruido podía resultar demasiado molesto para el público. Nos dijeron que estaríamos en el escenario, nos abrirían unas puertas y nos dejarían escuchar el concierto. Se barajaron hasta tres ubicaciones, pero ninguna les pareció adecuada. Habría hecho falta, dicen desde la Diputación, haber construido un espacio insonorizado.